hello hello mis chicas bienvenidas un día más a este canal en este día les comparto opciones de outfit utilizando vestidos con botines si deseas darle un toque moderno chic y diferente a tus outfits durante la primavera o el otoño la combinación de vestidos con botines es una excelente opción el día de hoy les comparto algunas recomendaciones para lucir esta tendencia con mucho estilo la longitud del vestido queda a tu disposición puedes lucir perfectamente botines tanto con vestidos cortos o largos la mayoría de las ideas que te muestro son con vestidos cortos también algunas con vestidos largos ya tú elige qué tipo de largo vas a utilizar en tu vestido intenta experimentar mezclando diferentes estilos por ejemplo puedes combinar un vestido femenino de estilo romántico con unas botas de cuero con esta vas a lograr un contraste bastante interesante otra cosa que puedes jugar es con los colores que se complementen entre el vestido y los botines también puedes usar botines de materiales llamativos que tengan diseños y creen ese toque diferente a tu outfit en los días que haga más frío más frescos puedes añadir calcetines o esas medias largas los cuales quedan perfecto con este tipo de outfit de vestido y botines alguno de los accesorios con los cuales puedes complementar tu outfit es agregando ya sea una bonita bufanda este te complementará bastante bien también otra opción es añadir un cinturón ancho en tubo en tu cintura y esto te dará un toque diferente y va a elevar tu outfit a otro nivel así que espero que estos outfits y estos consejos te sirvan de ayuda para poder experimentar y renovar tu estilo y tomar ideas para vestir en la próxima temporada otoño-invierno un saludo-invierno Gracias por ver el video.